Bueno, ya hemos llegado ya a las semifinales y la final de este gran torneo que está siendo el World Fight Tour desde el pabellón Vista Alegre de Madrid. Hemos vivido unos cuartos de final espectaculares, con unas victorias brillantes, viendo a unos luchadores de mucho nivel. Y lo que nos espera en la semifinal, desde luego, pues no nos lo vamos a perder, ni mucho menos. Y luego la final, aquí en marca. Y estamos con Pablo Sánchez, el promotor del evento. Pablo, la verdad es que hasta ahora está siendo un torneo espectacular. Pues la verdad es que sí, todas las peleas están siendo muy buenas, lo cual augura unas semifinales magníficas, creo. Bueno, el World Fight Tour que está teniendo mucho éxito, lo estamos viendo por la calidad de los contendientes y además, bueno, porque la planificación vuestra va a largo plazo. No es solo flor de un día, no va a ser solo un torneo, sino que estáis previendo ya empezar a hacer más torneos a partir de 2016. Sí, el World Fight Tour ha venido para quedarse, ya tenemos cerrado marzo en una ciudad que diremos en las próximas semanas. Y tenemos ya cerrado junio en Vista Alegre, que eso ya es seguro, para este próximo año. Bueno, pues las semifinales van a comenzar. Sofian Ben Serrug contra Antonio Jesús Ponce, Asier Iglesias, Sergio Cabezas. Los dos combates son muy igualados. La verdad es que vienen de unos combates muy duros en las peleas anteriores y el público va a disfrutar seguro. Bueno, Sofian Ben Serrug, que ha ganado por KO, lo mismo Antonio Jesús Ponce. Ellos ya, digamos, nivelan las fuerzas porque han trabajado menos. Y luego Asier Iglesias y Sergio Cabezas, que han tenido que trabajar un poco más, son los que van a tener que ahora luchar. Desde luego, unos combates magníficos que vamos a empezar a verlos ya. Vamos a presentarles la primera semifinal del torneo. Ahí está José Enredondo, el speaker de la gala, que nos va a presentar a los contendientes en la primera semifinal. WFT Reglas World Fight Tour del Internacional Gym de Canovellas, Sofian Ben Serrug. Bueno, Sofian Ben Serrug, que ha conseguido el triunfo por KO en el segundo asalto. Un KO espectacular sobre el mallorquín Christian Barrio Nuevo. Y Sofian Ben Serrug, que en principio viene liberado de lesiones. No ha sido un combate muy duro y viene más descansado. ¿Verdad, Pablo? Pues, lógicamente, más fresco llega a esta semifinal. Sofian, bien seguido por Luis Lloret, lógicamente empieza la pelea con un pelín de ventaja en cuanto al aspecto físico. Bueno, eso luego apenas ya con el fragor de la lucha, apenas ya sí se va a notar. Porque Antonio Jesús Ponce también ha sido superior a Juan Martos. Ha conseguido derribarle en tres ocasiones, en los cuartos de final. La gente protestaba, el propio Juan Martos. Pero bueno, son tres caídas y las reglas son así, como normalmente suelen ser en muchos torneos, que cuando se producen tres caídas, pues yo creo, desde mi punto de vista, me parece además algo muy acertado que para salvaguardar la integridad del luchador y también para favorecer las caídas que ha provocado el vencedor, pues yo creo que está bien que se pare la pelea. Sí, yo creo que un poco hay que entender los dos lados. El hábito hace perfectamente protegiendo la integridad del peleador. Y también es lógico que el peleador se sienta un poco frustrado cuando la pelea se acaba un poco antes de lo que él quiere. Pero muchas veces lo que él quiere no está en lógica con lo que debería ser, con lo que su cuerpo necesita. Efectivamente. Bueno, pues ahí estamos viendo el combate y Sufian Ben Serrug, que va a ocupar la esquina azul. Digamos que no estaba concentrado, qué mirada antes de empezar la pelea, lógicamente de concentración. Y Luis Lloret que dirá, me gustaría estar a mí ahí en este torneo, ¿no? El bueno de Luis, sí, una gran persona, un gran profesional y que siempre sus peleadores dan el dodo de pecho en todos los sitios allá donde van. Y él, y él lo dio también a lo largo de su carrera, Luis Lloret. Y ahora pues no le queda más remedio, que bueno, el tiempo pasa y ahora está efectuando una buena labor en el gimnasio Canovelles. Y también en el RR Team Córdoba, una buena labor con Carlos Repiso sobre Antonio Jesús Ponce. La verdad, duelo de esquinas, duelo de luchadores. Y bueno, están siendo, veíamos en el anterior programa, los cuartos de final de mucho nivel, de mucha emoción. Y las semifinales, ¿por qué vamos a decir de ellas? No cabe duda que va a ser una pelea de alto montaje esta. Bueno, pues ahí tenemos a Sofian Ben Serrug con los guantes negros, Antonio Jesús Ponce con los guantes azules. En la final estarán uno de los dos y contra el vencedor de Asir Iglesias, Sergio Cabezas, el próximo combate que vamos a vivir. Los últimos consejos. Vemos ahí a Ben Serrug, también un tipo alto, un metro ochenta, Antonio Jesús Ponce, uno setenta y tres. Veinticuatro años el cordobés, veinticinco el catalán, de origen marroquí. Duros loquís de Ponce para empezar, ¿eh? Sí. Empieza a meter ahí ya presión. En algunos momentos se pone de zurdo Sofian, en algunos momentos de diestro. Bueno, y ahí vemos las piernas muy finas de Sofian Ben Serrug, pero es que, obviamente, para pesar tres sesenta y tres y medio, medir un ochenta... Siendo tan alto y estar muy fuerte en las dos cosas, no... Sí, señor. Bueno, pues ahí estamos viendo a Antonio Jesús Ponce, que está llevando la iniciativa. Muy explosivo ahí en la entrada de crochet izquierda y llevando un poco hacia las cuerdas a Sofian. Bueno, Sofian sacó esos dos latigazos, esos golpes rectos que han provocado que echara ese paso atrás de precaución a Antonio Jesús Ponce. Bien, porque Ben Serrug no se está metiendo en las cuerdas y porque eso, meterse en las cuerdas, pues ya es sinónimo de pasar muchos apuros. Sí, sí, un combate técnicamente precioso y los low kick de Ponce, yo creo que al principio están haciendo un poco mella. Bueno, pues ahí está Ponce presionando, tirando con el low kick y también buscando con esos golpes laterales, esos golpes curvos, e intentando alcanzar a Ben Serrug, que está más preparado en el aspecto defensivo. Acaba de controlar estar Ben Serrug con tres low kicks también de buena factura. Bueno, pues ahí tenemos el ataque de Antonio Jesús Ponce, permanente, aunque Sofian Ben Serrug poco a poco, imaginamos que irá quitándose esa presión de encima y buscará pasar al ataque ya definitivo. Ahí le estaba indicando el árbitro que se le había ido algún golpe por debajo de la cinturilla y que subiera el punto de mira, porque si no son golpes antirreglamentarios. Sigue Antonio Jesús Ponce, a falta menos de un minuto ya para el final del asalto y aunque está siendo un round nivelado, quizás esa iniciativa, esa agresividad de Ponce, pues obligue, bueno, obligue, aconseje a alguno de los jueces a darle el round. Quedan 30 segundos. En cuanto a la disposición del terreno, ¿no?, del ring, está Ponce siempre llevando a Ben Serrug hacia las cuerdas y eso parece que está llevando más la iniciativa, ¿no?, aunque Ben Serrug que en las contras y en la esquina tiene muchos peligros. Muy bien ese crochet de izquierda a la contra de Antonio Jesús Ponce, el pupilo de Carlos Repiso, llevando la iniciativa nuevamente y Ben Serrug, que ahí buscaba la contra, yo creo que está preparado también Ben Serrug para sorprender con algún golpe de contra, pero no lo estaba consiguiendo. Buen crochet de izquierda contra la rodilla, ahí último de Ponce. Y un asalto, primer round, bastante nivelado, aunque Ponce ha ido un poco más hacia Ben Serrug y Ben Serrug está un poco más encerrado en las cuerdas. Un asalto difícil también, como muchos de los de esta noche, difícil también de juzgar. Sí, es difícil de valorar, aunque si tuviéramos que decantarnos por uno, pues se lo daríamos a Antonio Jesús Ponce, que ha estado más activo, más agresivo, ha encadenado más acciones ofensivas que Sufian Ben Serrug. Y ahí precisamente, pues para llevarnos la contraria, el realizador nos ha mostrado las acciones del catalán de origen marroquí. Pero desde luego, asalto nivelado, son dos buenos luchadores. De hecho, aquí están ya en semifinales clasificados, habiendo derrotado a gente importante como Cristian Barrio Nuevo, Juan Martos, que son también luchadores de muy buen nivel en España. Y nos vamos a ir al segundo round. Sí, un poco cuando vemos estos combates, vemos que el nivel del equipo sin español no tiene nada que envidiar, lo que vemos en pantallas viniendo de otros países, ¿no? No, eso está muy claro. Hemos visto a luchadores, por ejemplo, en pesos pesados, al propio Loren o Fran Muñoz, algunos otros luchadores que han dado unos buenos espectáculos en otros cuadriláteros. Bueno, no vamos a empezar a mencionar porque se nos va a olvidar más de uno, pero desde luego no seguimos diciendo el buen número de luchadores que están dando espectaculares actuaciones fuera de nuestras fronteras. Lo único, Pablo, que a veces se echa de menos que nuestros luchadores tengan más oportunidades. Bueno, esto pasa como todo, ¿no? Hace unos años no teníamos ese puñado de peleadores que hay ahora mismo en tantas organizaciones internacionales y ahora mismo están. Al final el tiempo hará que los peleadores españoles estén donde merecen, sin duda. Bueno, pues ahí sigue Antonio Jesús Ponce hacia adelante, llevando esa izquierda, preparando siempre los golpes, corpulento Antonio Jesús Ponce, muy buena preparación física de ambos contendientes, lo están demostrando, porque ahora están ya efectuando su quinto round. Bueno, su quinto round no, en este caso porque ellos han ganado antes del límite, pero vamos, que están ya en un segundo combate donde ya empiezan los minutos a ser como losas. Sí, un poco está pasando en el primer asalto, ¿no? Está llevando Ponce más hacia la esquina a Bencerruch. Buen crochet, lo ha hecho ya en un par de ocasiones contra la rodilla. Parece que físicamente está un poco mejor Ponce, ¿no? Sí, lo hemos visto ahí. Al menos en apariencia, a lo mejor luego no es verdad, pero... Hemos visto ahí en esa acción de Bencerruch como sacaba el spinning barfix con cierta... Sí, sí, un poco ahí como más... Cierta pereza, ¿no? Sí, sí, más cansado, más... Ahí está llevando Ponce, yo creo que está metiendo mucha presión, le vuelve a alcanzar con la izquierda, también todos esos golpes al cuerpo, arriba, pues van quizás frenando mucho a los adversarios. Y Ponce sigue bien, ahora parece que Bencerruch toma ese buen ritmo. En este segundo round saben que se juegan prácticamente mucho, mucho de la pelea, porque si el primer asalto se lo llevó un peleador y en el segundo logra que también se vaya la balanza hacia su lado, pues tiene gran parte del pase a la final ganado, ¿no? Bueno, pues ahí continúa Ponce intentando llevar la iniciativa. Parece que Bencerruch ahora al final del asalto está despertando. Ha empezado algo flojo, algo entregado al empuje de Ponce. Bueno, quizás un poco más está haciendo Ponce. No, buena derecha. Vamos a ver, no, no lo cuenta el árbitro. No lo cuenta y estamos en un asalto similar al anterior. Quizás ahora Bencerruch ha estado un poquito más acertado. Yo creo que ha estado más acertado en esta segunda round, pero yo lo noto más cansado. Sí. O sea, hay que pensar si ha echado todo lo que tiene en este segundo round y a ver qué queda para el tercero, porque ahí, al menos lo que apreciamos en la esquina, se le nota más cansado a Bencerruch a Ponce. Vamos a ver si en el tercer round nos dan la razón o no. Bueno, y que no se ponga a pensar que si pasa la final que le quedan otros tres asaltos, porque todo se hunde ya. Mejor que no lo piense, mejor que no lo piense. Vamos a acabar este, que también luego, antes de la final, pues habrá también otro cerca de una hora o algo menos. Sí, porque hay dos superfights en medio, con lo cual hay tiempo de recuperar. Lo que pasa es que una cosa es lo que recuperas en ese tiempo y una vez que ha pasado el primer asalto, el siguiente combate es donde realmente se ve que es lo que realmente tienes en el depósito, ¿no? Sí, lo que hay guardado. Vamos a ver en el tercer round, tercer y último, lo ponemos en interrogación, porque puede haber un asalto extra en este tipo de torneos, puede haber un asalto extra y nunca se sabe. Ya lo vimos en los cuartos de final con Asier Iglesias ante Daniel Botella y en este combate, aunque ya decimos que está haciendo algo más Antonio Jesús Ponce, el segundo ha estado nivelado y con poco que hiciera el luchador catalán, Ben Serrug, podría provocar un, buscar, llegar un asalto extra. No sabemos. Dependerá de este asalto, si se lo lleva Ponce será el combate para él y vamos a ver si se lo lleva Ben Serrug, que es lo que dicen los jueces. Bueno, ya hablábamos un poco antes, es difícil el juzgar estos combates, si vemos lo que está pasando ahora mismo, pues es un combate muy igualado, ¿no? Hay acciones de un lado, acciones de otro, un poco como lo ve cada árbitro. Sí, ahora de todas maneras se ve que están bajando un poco la intensidad, sobre todo Ponce parece que ahora está algo más flojo, pero es lógico, ¿no? Al final yo creo que esto va por, cada 30 segundos hace una cosa a un peleador y para que nos quita la razón de lo que estábamos hablando, ¿no? Ahora parece Ponce que va, que va a estar recibiendo más y haciendo más acciones Ben Serrug y posiblemente... Sí, bueno, lógicamente el cansancio se va acumulando, estamos hablando ya de un segundo combate en la misma noche, combates que son muy duros y que, bueno, pues van pasando factura, pero además factura con IVA del 21%, ¿eh? Ya porque... Son combates muy igualados, donde además están jugando el pase a la final, el pase a poder intentar llevarse el press money final. Es fácil, ¿no?, de quitar a un peleador de la senda de la victoria, si no lo tienes muy claro. Bueno, pues ahí continúa... Le vemos a Antonio Jesús Ponce hacia adelante con menor presión que los dos asaltos anteriores, ahora incluso algo más suelto, Sofian Ben Serrug en este tercer round, ha estado en el primero cansado, en el segundo también algo, le vemos que las acciones no son tan eléctricas, no son tan veloces como en otros momentos, el cansancio se acumula y, bueno, queda menos de un minuto. Lo que sí es cierto es que si el combate al final decreta en los jueces, muy bien, la derecha de Ponce decreta en un asalto extra, van a llegar rotos. Van a llegar muy cansados a la final, sí. Por eso precisamente en los torneos, igual que tiene esa parte de no saber qué va a pasar en cada una de las minatorias, tiene esa parte mala, ¿no?, de que los peleadores llevan a la final muy mermados y si ese mismo combate de la final se desarrollara en una pelea sola y no después de las semifinales, pues muchas veces el resultado sería diferente. Bueno, pues están llegando ahora manos al final del round para Antonio Jesús Ponce. Se están jugando, están jugando mucho y... Está metiendo buenos golpes Antonio Jesús Ponce, está terminando muy bien el tercer asalto. Vamos a ver, muy bien ahora con esa andanada que le lanza Antonio Jesús Ponce. Bueno, levantan los dos. Yo personalmente si me tengo que decantar por uno es por Antonio Jesús Ponce. Sí, yo creo que sí, pero el asunto es un poco... Tienes que quitar a uno de los dos peleadores para la final y tiene que estar muy claro, ¿no?, que uno de los dos peleadores es el vencedor, ¿no? Eso muchas veces hace que los árbitros quieran ver un asalto más y quedarse realmente tranquilos a la hora de dar un veredicto. Sí, bueno, ya decimos que los asaltos que nosotros consideramos que son para Ponce, pues a lo mejor los jueces han dado nulo. Es lo que ocurrió en cuartos de final con Asir Iglesias y Daniel Botella, que parecía que el combate era claro para Iglesias, pero bueno, los jueces debieron de puntuar todos empate prácticamente y hubo un asalto este. Vamos a ver, a escuchar lo que ocurre. Precisamente por eso los entrenadores no les quitan los guantes al peleador porque pueden prever que haya un asalto extra y las reglas dicen que no se quite los guantes hasta que no se termine la decisión del árbitro, que creo... Y que también se dedican a descansar más que a saludar al público y a levantar los brazos, ¿no? No, pero bueno, es... Y me da que por lo que está pasando en las esquinas, esto va al extra round. Ahí vuelve a ver Vaselina. Sí, les han dado un toque, ¿no? Yo les han dado... Bueno, pues comienza un nuevo combate. Esas son las reglas. Sí, ahí está el cuarto round. Lo han decretado los jueces, que no han visto un ganador claro. Bueno, quizás Antonio Jesús Ponce ha hecho algo más, pero no lo suficiente como para que los jueces le den la victoria y lo tendrán que decidir en los tres próximos minutos. Ahí está Antonio Jesús Ponce en esos últimos momentos. Ha tenido un buen final de tercer asalto el cordobés, pero el pupilo de Carlos Repiso se ha quedado con las ganas de ver la victoria ya en su casillero, de verse en la final, porque tiene que tener otra oportunidad Sufían Mencerrú, que el propio Ponce, que van a ser los tres próximos minutos. Hay que ver también cómo mentalmente el peleador es capaz de reaccionar ante la nueva posibilidad que tiene delante de llevarse el pase a la final. La determinación que tiene. Sabe que si gana este asalto va a tener que hacer tres asaltos durísimos para llevar la final y bueno, aquí es un poco un duelo mental también. Bueno, pues ahí está el luchador cordobés. Nuevamente intenta llevar la iniciativa. Se defiende bien Mencerrú, sacando con golpes largos, peligrosos. Han salido determinados los dos. ¡Wow! ¡Qué buena la izquierda! Bueno, pues para que no haya dudas, quiere acabar cuanto antes Antonio Jesús Ponce. Cuenta el árbitro. Ahí, bueno, las cuentas de pie, Pablo, en el World Fight Tour están permitidas o no? Las cuentas de pie están permitidas, pero bueno, ha tenido que verlo muy bien ahí, ¿no? No, normalmente es cuando las cuerdas impiden la caída. Quizás ahí es o paras la pelea o dejas seguir. Para mí, viéndolo desde aquí, puede parecer prematuro. Sí, porque eso beneficia al boxeador que lo está pasando mal, al luchador. Está tocado, está levemente tocado Mencerrú. Ahora ya es que puedes parar la pelea. Ahora ya no es una cuenta, ya es que podría parar la pelea perfectamente el árbitro, porque está Mencerrú ahora muy tocado, está en malas condiciones físicas y con un poco de presión de Antonio Jesús Ponce, pues podría llevarse algún golpe de más. Ahora parece que Jesús Ponce ha parado porque sabe que el combate lo tiene ganado. Y porque todo lo que ha hecho anteriormente no ha logrado tirar a Mencerrú. Entonces, al final, dices, bueno, si con 25 puñetazos que le he tirado y no se acaba la pelea, pues va a haber que guardar algo para… Sí, los 25 para la final, ¿no? Claro. Otros 25 que se va a guardar Ponce, aunque lo va a intentar hasta el final. Cuando hay en el ring, es un poco diferente a como lo vemos nosotros, ¿no? Tiras 25 golpes, tú te crees ya que la pelea se va a acabar y resulta que no se acaba. Pero, pues, y tú empiezas a notar un poco que te falta fuelle, pues dices, bueno, vamos a… Y ya no solo pensando en la final, si es que en cualquier momento, como te desfondes, Mencerrú te puede cambiar las tornas, ahí lo estamos viendo incluso, y te puedes ir toda la lona, como te quedes sin fuelle. Son peleadores que recuperan muy rápido y nada más que le des 15 segundos de respiro, de una mano esa que tire y acierte, también estando cansado al contrario, puede hacer que la pelea se vaya. Efectivamente, te quedas sin gasolina y el contrario te puede pasar por encima. Por eso yo creo que es muy inteligente también Antonio Jesús Ponce. Ha dicho, como comentabas, que dice, no le he podido tirar, voy a reservarme un poquito. Y también, no solo para el próximo combate, sino también por si acaso en el último minuto este hombre le da un segundo ahí y le va por mí. Al final tienes que pensar que la pelea dura los tres rounds, más el cuarto en este caso, ¿no? Con lo cual tú tienes que tener físico suficiente para llegar hasta el final, ¿no? Bueno, pues el combate a punto de finalizar, yo creo que aquí no habrá duda, por supuesto, para los jueces. Y Mencerrú parece desarbolado, pero cuando tira, tira con ganas y en cualquier golpe de esos... Sí, te puede hacer daño, sí. Aunque yo creo que la pelea la se está decantando por Ponce, pero Mencerrú que en ningún momento parece que esté absolutamente acabado, ¿eh? Se ha hecho un combate súper digno, un peleón. Sí, y bueno, quizás la cuenta de protección pues ya es definitiva para que el luchador cordobés esté en la final. Eso seguro. Cuatro asaltos ha tenido que disputar, más casi tres del cuarto de final. Se va a presentar en la final con siete rounds en las espaldas, que no está nada mal. No, sí, sí. Si llega a la final y logra ganar la final, se lo va a merecer. Ese crochet de izquierda ha sido muy importante. Bueno, quizás ahí el árbitro ha considerado que las cuerdas estaban impidiendo la caída y por eso lo ha contado. Bueno, yo creo que no estaba tan desarbolado que yo casi es pues... Aunque bueno, en fin, el caso es que ya está el combate en las manos de los jueces. Ya saben que lo que se contó es lo que ha ocurrido en el último asalto. Ya tenemos al primer finalista de esta noche, vencedor en el extra round y por lo tanto primer finalista, Antonio Jesús Ponce. Bueno, merecido, ¿no, Pablo? Sí, merecida pelea. Y siempre que hablamos de los árbitros, tenemos que tener en cuenta que cuando ves una toma de un lado parece, se puede parecer que la decisión era precipitada cuando la ves de otro lado y ves el coche de izquierda tan fuerte que recibe, pues posiblemente tenemos que tragarnos nuestras propias palabras, ¿no? Es muy difícil la labor arbitral y ahí al final estás protegiendo la integridad del peleador. Sí, no, lo único que en el reglamento que si no se permiten las cuentas de pie, pues lógicamente una cuenta de pie no se debe efectuar o parar el combate. Es a lo que me refiero. Lo digo por mí mismo. Yo antes, en la primera toma, pensaba que a lo mejor la decisión era apresurada. Cuando he visto el coche de izquierda al otro lado, posiblemente él ha pensado que las cuerdas impedían la caída, ¿no? Sí, estaba en malas condiciones. En fin, que incluso podría haber parado la pelea. En muchas ocasiones se puede parar la pelea. Dice, oye, pues no era para tanto, pero nunca sabemos si un golpe de más luego es peligroso, ¿no? Y sobre todo hay que pensar en la integridad del luchador cuando está desarbolado y pueden venir golpes mucho más peligrosos y el árbitro considera que está en muy malas condiciones, pues lo para y se acabó. Luego siempre habrá polémica, pero bueno. Y vámonos con la segunda semifinal. La Sier Iglesias ante Sergio Cabeza. Pablo, vaya semifinal, ¿eh? Sí, sí. Eran dos, casi dos de los favoritos en principio. La verdad es que sí. Lo que pasa es que al final el World Fight Tour se desarrolla por sorteo puro y duro hasta tal punto que los dos peleadores madrileños quedaron para la primera cuarta de final, ¿no? Con lo cual nunca sabes quién le va a tocar contra quién y este combate bien podría haber sido una final como el anterior. ¿Os ha hecho arrepentiros el sorteo o pensáis poner cabezas de serie para un próximo torneo? Yo creo que al principio estábamos empezando con peleadores que son de los mejoritos de España en su peso y creo que lo más justo era que todos tuvieran la misma oportunidad, ¿no? A partir de ahora, lógicamente, a lo mejor con el finalista y el semifinalista se puede pensar de otra manera. Ahora, lo veremos. Bueno, exactamente. El World Fight Tour está arrancando y, bueno, de todo se va aprendiendo y quizás ya incluso elaborando un ranking de la propia categoría de 63,5 kilos, pues el número uno del ranking, el número dos, pues pueden estar como en el tenis, ¿no? Tiene sentido que los dos finalistas tengan una posición destacada pensando que el próximo año pueden venir nuevos peleadores que no han peleado este año, ¿no? Entonces, tiene sentido que tengan una posición. Que el que quiera realmente ganar el torneo tenga que pelear contra los mejores, ¿no? Y que no la suerte sea la que lo... Efectivamente. Y un poco también, pues, favorecer a los que se lo han merecido. Ahí vemos a Asier Iglesias en la esquina azul. Este es Sergio Cabezas en la esquina roja. Asier Iglesias con un extra round ganó a Daniel Botella en combate igualado, aunque merecida la victoria para el Navarro en el cuarto de final. Y Sergio Cabezas ha ganado por puntos a Fajardín Krarma, bueno, merecido. Y también con buen esfuerzo por parte de ambos. Sí, llega a esta semifinal, llega con un round menos, Cabezas. Y, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la pelea. Son estilos, en este caso, más parecidos, ¿no? No hay tanta diferencia como los anteriores. Porque aunque Cabezas sea producto Thai, pero ha hecho una forma de pelea que se adapta muy bien a este tipo de combates. Bueno, lo que hemos visto es que Sergio Cabezas, a la derecha de las imágenes, es un hombre agresivo, que le gusta imponer su ritmo desde el principio. Asier Iglesias es un luchador quizás no con tanto empuje o tan aguerrido como Sergio Cabezas, por lo que hemos visto en la noche de hoy, en estos cuartos de final. Y vamos a ver cómo lo toman. En principio parece, incluso el árbitro tiene que indicarles que vayan a combatir. Bueno, pues estaban observando casi demasiado, ¿no?, en este inicio. Sí, sí, pero ha empezado Cabezas con una muy buena derecha. Que la intenta repetir así de ahí, pero se ha encontrado con el desplazamiento de Asier hacia atrás. Y, bueno, los desplazamientos de Cabezas, evitando el ataque de Asier Iglesias. Ahí le tira ese recto al estómago de Cabezas, del madrileño. Cabezas, lo que sí, a pesar de su estatura, 1'73, tiene un buen sentido de la distancia. Me refiero que no... Buena derecha. Buena, buena derecha. Me refiero que no es un hombre que por sus largos brazos sepa controlar a sus rivales. ¿Cómo o no? Bueno, el árbitro no dice nada. Vaya high kick que se acaban de llevar cabezas. Ahí sí que habría polémica sobre si hay que contar o no. Ha sido tan rápido cuando se ha levantado que muchas veces los peleadores ahí son muy listos. Es decir, ponen al árbitro en la duda porque cuando el árbitro llega para dar la decisión ya se ha levantado. Sí, pero bueno... Exactamente, que volvemos a lo mismo. La cuenta de protección, como dice la palabra, es para proteger al hombre que lo está pasando mal. Pero también para favorecer al luchador que ha provocado una caída, que no es tan fácil. Entonces hay que también... Dice, bueno, es que no se ha levantado rápido. Sí, exactamente, pero señores, a Sir Iglesias le ha derribado. Y eso hay que valorarlo a Sir Iglesias. Sí, sí, sí. Nadie podría decir que ese high kick no era merecedor de una cuenta de protección. Efectivamente, lo que pasa es que haya sido muy listo, muy vivo. Sergio Cabezas se ha levantado rápido, como comentabas, y deja al árbitro que no sabe muy bien. Dice, ¿le cuento ahora o no le cuento? Bueno, pues yo personalmente creo que le tendría que haber contado. Nadie lo pondría en duda si lo hubiera hecho, ¿no? Y eso, pues, favorece a Sergio Cabezas, porque ahora, de cara a los jueces, que tienen la misma duda quizás que nosotros, que el árbitro, pues los jueces no saben si ahora dar la victoria luego por 10-9 o 10-8 a Sir Iglesias. Claro, el problema... Bueno, vaya peligro que tenía esa patada. Y ahora Sergio Cabezas, pues, intentando olvidar la caída. Que también es cierto que quizás le ha pillado desequilibrado, es posible, pero bueno, el caso es que ha sido una patada en toda regla, un high kick magnífico. Sí, sí, un high kick magnífico llegó en el punto preciso. Vamos a ver ahora que ha mandado... Tiene cierta hemorragia nasal, quizás, Sergio Cabezas. Bueno, ahí, otra vez, le acaba de lanzar ese spinning back kick, que a punto ha estado de llegar a la cabeza de Sergio. Qué rápido, qué listo, así es justo en el momento de empezar la pelea. Bueno, hay unos cruces de puño. Unos cruces de puño. La verdad que se nota que estamos en la semifinal, se nota que hay tensión, se nota que se están jugando mucho los dos. Y ninguno da ningún golpe por perdido. Y están haciendo trabajar al árbitro. Bueno, pues finaliza el primer asalto y yo creo que es lógico dárselo a Sir Iglesias. Si valoramos el high kick, lógicamente, tendrías que dárselo, ¿no? Es una pelea muy justa, pero en este caso con el high kick hay que dárselo. Ahora lo que no sabemos es si los jueces, al no tener apuntado ese knockdown... Sí, esa cuenta. Pero bueno, ellos, digamos, por iniciativa propia pueden considerar un 10-8 si creen que ha sido caída. A ver si el realizador no lo muestra. Hay también algunas muy buenas acciones de Sergio Cabezas. Bueno, 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 bueno. Es una caída. Vamos, yo estoy juez. Eso es un 10-8 para Sir Iglesias. Pero claro. Pero bueno, también es cierto que los jueces están situados en un lugar. No son como el creador, ¿no? Que están en todos los sitios a la vez. Ni pueden ver las repeticiones como nosotros. Exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y quizás ese golpe uno de los jueces le haya pillado de espaldas a Sergio Cabezas y crea que no ha sido caída. Por lo tanto, a lo mejor se haya dado 10-10 o 10-9 para Iglesias, ¿no? De esta forma Sergio lo sabe y de hecho sale el segundo round sabiendo en su cabeza que puede ir la pelea abajo para él. Bueno, pues ahí sigue Sergio Cabezas llevando la iniciativa, intentando poner el mayor ritmo posible. Por si acaso le han dado el asalto perdedor, necesita un asalto ganador. Y qué mejor que este segundo, cuanto antes conseguir la victoria. Ahí le lanza esa patada, ese middle kick al abdomen de Sir Iglesias. De zurdo otra vez. Sí. A Sir Iglesias es un tipo inteligente, ¿no? Un peleador muy táctico, un peleador muy táctico. Un peleador claramente de la escuela de José Vicente, donde todo el mundo aprende a pelear en todas las variantes posibles en sistemas de combate de pie. Bueno, muy bien. Ahí se queda a la lona. Veíamos a Sir Iglesias, pero no por golpe, sino por un partido. Bueno, ya había mandado parar la pelea al árbitro, pero claro, el peleador está en… Sigue emanando sangre de las fosas nasales de Sergio Cabezas. Parece que no han podido atajar la herida. Muchas veces pues con una ligera presión puede ser, pero bueno, hemos visto que han estado trabajando. Una de rodillas. Se ve determinación en cabezas, ¿eh? Sí. Sí, sí, está ahí. Un poco… Y físicamente muy bien. Sí, un poco así el peleando más con la cabeza, cabezas peleando mucho con el corazón. Independientemente del golpe del que se queja Sir Iglesias, que ha sido en la zona genital, también es cierto que está cojeando algo el Navarro, ¿eh? Los low kicks, posiblemente también de la pelea anterior, más cabezas que hacen unos low kicks durísimos, posiblemente estén haciendo daño a Sier, ¿no? Y queda dos minutos de cerrarón y un asalto más. Y como se suele decir, Pablo, en el boxeo que abajo no las toma nadie, los golpes a las piernas tampoco los toma nadie. Cuando te han hecho daño ya no se recupera nadie. O cambias de guardia para que se lleven los golpes a la otra pierna o… O cambias de piernas, ¿no? No, eso es verdad. Bueno, lo que sí ocurre… Y Sergio lo sabe, Sergio sabe que los low kicks le están haciendo daño. Muy listo, Sergio Cabeza, sabe que está algo cojo… De todas formas hay que tirar esos low kicks que está tirando, Sergio. O sea, unos low kicks durísimos, sin pensar en si ahí va a haber una tibia bloqueando o lo que haya. No, fíjate, pero si te das… Ya ha cambiado, ya ha cambiado. Mira la manera de defender a Sir Iglesias de los low kicks, que no es adelantando una pierna para bloquearla, sino es echando las dos piernas hacia atrás porque está dolorido. Porque ya está dolorido, ya está dolorido. Ahí, fíjate. Parece que es la pierna derecha la que la tiene mal. Cuando tú mismo sabes que la pierna está mal, es un poco instintivo, ¿no? Sí. No quiere bloquearla, no quiere tener que chocar con ella. Y lo que está intentando, pues ahí lo vemos, es retroceder las piernas. No sería tanto de mérito de Asier como los duras y los fuertes que son los low kicks de Sergio, que la tira sin pensar, ¿eh? Sí, por supuesto, Sergio Cabeza está haciendo un trabajo y ahora, bueno, pues es un asalto. Este segundo round, este segundo round es, gracias a esos low kicks, yo creo que es… Sí, para Cabezas. Y la cara de preocupación de Asier, yo creo que motivado por su pierna, ¿no? Bueno, la verdad que Sergio Cabeza creo que en la esquina lo tienen claro. Un trabajo de low kick permanente y yo creo que puede llegar el triunfo porque Asier Iglesias está dañado. Bueno, y es cierto que Asier Iglesias, pues todo lo contrario, sea él el que presione para evitar esos low kicks o buscar alguna táctica nueva, si permite a Sergio Cabeza trabajar, tomar ese recorrido, ese brío para poder golpear con potencia, va a ser difícil. Es que el problema es cuando la pierna está dañada ya no tienes tanta seguridad en los puños, porque cuando tú lanzas un puño no puedes bloquear a la vez, entonces el otro simplemente con cubrirse y responder de low kicks a la vez te va a cazar seguro, ¿no? O sea que lo tienes mal. Bueno, vamos a ver si logra recuperar. Solo he cambiado de guardia, solo he cambiado de guardia tendría posibilidades. He cambiado de guardia con mucho trabajo de ballesta donde la pierna no la tenga en una posición muy fija, ¿no? Es difícil, es difícil. Es un tercer asalto interesante porque se están jugando además en este round, con esa merma se están jugando a la final, ¿no? Ahí, ¿eh? Combina todo buscando el low kick, ¿no? Todo el puño arriba va buscando, va buscando el low kick. Bueno, parece, a ver si puede recuperarse, sigue Sergio Cabezas, lógicamente, pues cebándose en la zona dañada de su rival. Es obvio, es lógico, es la búsqueda de la victoria y le caza en esa pierna derecha. Ahora, yo creo que debe tener las dos piernas algo tocadas, pues está cambiando de guardia. Le da lo mismo ir de zurdo que de diesto y además está utilizando las piernas para lanzar también acciones ofensivas, tanto en middle como en high kick. Pero bueno, yo creo que es una acumulación de low kicks. Son low kicks donde no podemos saber si ya llegas magullado de la pelea anterior, también los low kicks de cabezas le estarán haciendo daño seguro. Y cabezas tiene muy clara su estrategia, ¿no? Sí, ahí está Cabezas que sigue, yo creo que a lo que sabe él, ¿no? Que es el trabajo ofensivo permanentemente. Es raro, yo no me imagino a Sergio Cabezas también haciendo un boxeo defensivo, ¿no? No, no, todo el torneo que lleva hasta ahora está yendo hacia adelante, aceptando lo que le llega, bien cubierto, duro, porque a pesar de ese primer knockdown del high kick parece no haberle afectado. Y un poco también puede ser que sea Asier la merma del low kick la que hace incluso que esos apoyos ya no sean tan efectivos, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene un torneo. Esto es lo bonito de un torneo en la misma noche, un torneo donde no solo quién es el mejor, quién es el más fuerte, quién es el mejor preparado, sino luego una serie de inconvenientes a lo largo de un torneo que pueden producir, como por ejemplo ahora Sir Iglesias, que esté tocado de una pierna, que luego eso le va a pasar, como decíamos, factura en la final. Bueno, todo eso lo va a influir mucho. Es como una película, ¿no? Eso es lo que hacen los torneos, ¿no? Que no se sepa lo que va a pasar, no se sabe quién va a ganar, ¿no? Cuando este sistema hace que incluso peleadores que hayan peleado y hayan perdido, al tocarles en una ronda o en la siguiente puedan ganar en función de cómo llega su adversario. Efectivamente, aquí pues es un poco una mezcla de táctica, fuerza, potencia, resistencia y también un poco de suerte el haberse sabido proteger a lo largo del combate. Saber, desde luego, pues atacar, pero protegiendo mucho las zonas que estén más dañadas, principalmente las tibias. Sí, la suerte influye. Pero bueno, eso es lo que tiene un torneo. Bueno, y ahora sí que le está atacando fuerte. Guau, 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 guai ha entrado con la cabeza. Que queja ahí, cabezas. Guay. Ahí sigue Valle Izquierda, que ha cruzado el luchador madrileño, Sergio Cabezas, con los guantes rojos, que está dominando estos últimos asaltos. Bueno, pues ha concluido el combate. Sergio Cabezas lo tiene muy claro. Creo que nos rodea su low kick, es de derecha. Bueno, ahí está. Pero bueno, podríamos también irnos a un asalto extra, aunque lo tiene muy claro, ¿no? Yo creo que este último round, no sé yo si estarían de acuerdo en ir a un extra round, sobre todo yo creo que las piernas de Asiel están... Yo creo que sí, que los gestos de Asiel Iglesias es que si hay un extra round que no continúa. Yo creo que él mismo, por su cara aquí, su actitud, determina que un poco la pelea es de Sergio. Está formado, un magnífico torneo el que ha hecho hasta ahora mismo Asiel. Peleador a tener en cuenta en el futuro. Bueno, Sergio Cabezas le dan la victoria. Y se le ve más entero a Cabezas en esta parte. Lo que está claro es que el primer round no lo han debido de considerar 10-8, si no hubiéramos sido un asalto extra casi seguro. Esa caída nadie hubiera discutido si se cuenta. No, pues quizás el primer asalto se lo hayan podido dar a Asiel Iglesias y los dos siguientes a Sergio Cabezas. Y las esquinas lo admiten bien, cuando todo esto pasa es que la decisión es justa, ¿no? Lo admiten bien y además yo creo que ha habido un gesto de Asiel Iglesias a Eguzquiza como diciendo... Uf, vete llamando un taxi que me parece a mí que no... Lógicamente así estaba, estaba en las piernas, las tenía mal estado. Bueno, pues ya tenemos la final. Sergio Cabezas contra Antonio Jesús Ponce. Hay un tiempo de descanso con diversos supercombates, pero aquí ya llega la final. Ese es el cinturón que se va a llevar el campeón. Además de otro cinturón de 7.000 euros, que viene muy bien. Bueno, pues ya llegamos a la final. Tras los superfights que se han disputado. Y la final, Sergio Cabezas, Antonio Jesús Ponce. Pues aquí sí que se juntan dos estilos también muy similares. Porque los dos luchadores han sido muy agresivos, tanto en cuartos de final como en semifinales. Vienen de hacer un torneo completo, han dado una muy buena imagen. Y bueno, pues quizás como casi siempre en estas finales la condición física va a ser su... Yo creo que en el desarrollo del torneo llegan los dos peleadores que están en mejores condiciones físicas ahora mismo para disputar la final. Si hubiéramos visto una final con cualquier otro, no lo tendríamos tan claro como ellos dos. Son los más fuertes del torneo hoy, que es una cosa muy importante. Hoy, otro día, con los mismos peleadores, posiblemente el resultado fuera diferente. Exactamente. Por eso tiene todo el público las ganas de ver este torneo y de presenciarlo. Muy buena presencia de público en el pabellón Vistalegre. Han venido a ver a estos luchadores este torneo de la WFT, el World Fight Tour. Y bueno, y todos los otros supercombates y los previos a esta gran final. Que han, de hecho, pues han hecho que hayan podido descansar algo tanto Antonio Jesús Ponce como Sergio Cabezas. Por ejemplo, pues la hemorragia nasal de Sergio Cabezas se le habrá tratado ya con mayor tranquilidad. Para que no le cause problemas respiratorios, ni aconseje al médico parar la contienda. Siempre y cuando, claro, la hemorragia no provenga de alguna fractura o algo así, que no es el caso. No, hay que tener en cuenta que los peleadores llegan ahora, alguno con 6 rounds, alguno con 7. Y realmente todo lo que puedan conseguir y ganar esta noche, los dos se lo merecen porque es un torneo muy duro. Que al final determina quién es el mejor peleador en 63,5 kilos en España. Es decir, no creo, no se puede encontrar a peleadores mejores esta noche que los dos que están en la final. Bueno, pues ahí está. Una gran final. Ahí parece que acaban de venir de su domicilio y en absoluto, en absoluto porque llevan, pues Sergio Cabezas lleva 6 asaltos en sus espaldas. Mientras que Antonio Jesús Ponce lleva 7. Sí, sí. ¡Antonio Jesús Ponce! Ahí, duelo de peleadores, duelo también de edades, ¿no? Ponce con 24 años, Cabezas con 28, Cabezas, que por la cara que tiene ahora parece que no ha hecho ni un asalto hoy, que acaba de empezar el torneo. Eso significa también tanto el buen nivel de su defensa como el nivel de la dureza de estos peleadores, que después de recibir 6 rounds, ahí los tenemos, ¿no? Bueno, pues la verdad, empezamos de cero, ahora hay que olvidarse de lo que ha ocurrido antes, que allí no tiene ninguna influencia, no va a influir en el extra round si hubiera ni nada por el estilo, no es que este ha ganado a Pepito, no. Ahora ya comienza un combate nuevo, es la gran final, todo el desgaste que lleven encima pues lo tienen que asumir, no hay más remedio. Pero, bueno, características similares entre ambos luchadores, dos excelentes luchadores a nivel nacional, la estatura exactamente la misma, 1,73, de edad similar, 24 por 28, el peso pues es la misma categoría. Por lo tanto, mayor igualdad imposible. Y ahora, como decimos, Pablo, comienza un nuevo combate. La táctica es nueva, los golpes son nuevos y ya decimos que tienen que venir. También vemos a Ponce que la cara parece que viene de ahora del teatro. Muy serios, muy concentrados, muy tranquilos llegando a la final. Y también un poco cómo sus cabezas son capaces de procesar el cambio estratégico y táctico en las peleas anteriores para adaptarlo a la nueva que tienen. Han tenido que pelear dos veces, han tenido adversarios diferentes y ahora en la última no has tenido tiempo de preparación. No es un combate que te preparas con dos meses y puedes hacer un estudio, sino que es en ese momento cuando tienes que hacer acopio de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida para solucionar la pelea de ahora. Y si tienes lesión o si tienes dolores, pues hay todo encima del ring con el calzón verde, guantes rojos, el cordobés, perdón, guantes negros, el cordobés Antonio Jesús Ponce del RR Team Córdoba. Sergio Cabezas, calzón negro, guantes rojos, el madrileño del origen Tai Martín, dos luchadores de máximo nivel. Sergio Cabezas que partía como uno de los favoritos, también Antonio Jesús Ponce estaba en alguna de las quinielas. Por lo tanto, bueno, pues a decidir y desde luego pues hay que ir a por todas. Sí, si pudimos ver en estos primeros 30 segundos de combate ha hecho un low kick Ponce por 4 que ha hecho ya Cabezas. Sí, bueno, Cabezas la verdad es que está trabajando mucho el low kick. Tiene mucha confianza en sus piernas. Sí, le ha provocado bastante daño a su rival de semifinales, Asier Iglesias. Con buena defensa en el desplazamiento, se quita bien. Bueno, también trabajó lo suyo contra Fajadín Krarma en los cuartos de final. Han sido las dos victorias de Sergio Cabezas para presentarse aquí en la final. Mientras que Antonio Jesús Ponce ganó antes del límite a Juan Martos y en las semifinales ganó a Sufian Ben Serrug. Ahora es Ponce quien está haciendo buenas combinaciones con el low kick. Se nota Cabezas como tiene un tren inferior muy fuerte tanto para hacer low kick como para desplazarse, ¿no? Unos gemelos poderosos ahí. Y siempre atacando, siempre hacia adelante. Bueno, pues ahí consigue Sergio Cabezas a realizar esa buena combinación terminando con el low kick. Sí, ahora de momento en este primer asalto yo creo que se están reservando los golpes más potentes para más adelante. Sí, sobre todo en esa serie de puños que realmente no tenía intención de golpear, sino más colocar el low kick final, ¿no? Hace un poco para... y todo lo que está haciendo es un poco hace puño para acabar con el low kick. Sí. Las series típicas, las primeras, las más básicas que se hacen en los gimnasios de toda España, pues al final es lo que... Sí, las coloca escasas de potencia para terminar con un low kick potentísimo, como vemos, porque es una especialidad de la casa y porque sabe que está haciendo daño a los rivales. Y también, Pablo, bueno, pues en un torneo ya avanzado sabemos que las piernas son las que más sufren y sabe que esos low kicks pueden ser definitivos, ¿no? Sí, y porque esos puños además lo que hacen es desviar un poco la tensión en la pierna, que es donde tú vas a colocar el golpe final, ¿no? Sin embargo ahora cuando contrae puños, cuando aprieta, cuando hace los puños con mucha más potencia... Bueno, muy bien ahí, Antonio Casual Ponce. Están en una auténtica guerra, están cruzándose, ¿ves? Esos... y los brazos son diferentes, esos tienen... Sí, Ponce lo saca ya sin tonterías, ¿eh? Ahí ya con muy serio también lo hace Cabezas, pero Cabezas está incidiendo sobre todo en las acciones de sus extremidades inferiores, mientras que Ponce está todo basándolo principalmente en el tren superior, tirando golpes de puño con mucha potencia. Un buen primer asalto el que estamos viviendo, muy táctico, pero el final del round ya no es tan táctico. Se están cruzando, no sé yo si... táctico en cuanto a que uno va más de puño y el otro va más de pierna, pero lo que se están tirando no son regalos. Habían comenzado un poquito así de estudio, dejándose espacio, pero luego al final ya no, ya al final ya han comenzado los golpes potentes. Y esto nos indica que quedan dos asaltos que van a ir a por todas, pero principalmente porque no hay nada decidido en este primer round. Este round es difícil también de determinar para quién, mucho más pierna por parte de Cabezas y más puño por parte de Ponce, ¿no? Es una pelea, un duelo técnico, ¿no? Puño para uno, pierna para el otro. Bueno, y afortunadamente para los competidores de este torneo, Blodimir Shuskov, el ganador del combate reserva, no ha tenido que intervenir, no ha tenido que sustituir a nadie, porque todos han pasado a la siguiente ronda en buenas condiciones físicas y eso, bueno, pues también es de agradecer y además se lo merece, ¿no? No nos gustan las lesiones y mucho menos en un torneo de estas características. Hay que perder que, ganando un combate, tener que perder la siguiente ronda por lesión, pues no es lo más. Bueno, pues estamos ya en el segundo round, penúltimo asalto, posiblemente o antepenúltimo si hubiera un round extra en caso de que los jueces no decidieran un vencedor tras los tres asaltos reglamentarios. Veo que a veces estos primeros 30, 20 segundos, más fuerte de puño, más combinando. Y otra vez el low kick, ese low kick parece, como ha levantado la pierna, que no ha sido delagrado de Ponce. Bueno, pues ahí está Ponce también tirando bien los golpes rectos, se quita las manos de cabezas con cierta facilidad, con buenos movimientos de cabeza y de cintura. Muy deportivos los dos, aceptándolas otra vez ese low kick. Sí, ahí está Cabezas que sigue con su low kick. Pero bueno, el combate está siendo duro y tenemos que recordar que es la final, que llevan siete, ocho asaltos cada uno. Bueno, ocho no, pero vamos, con algún round extra, pues llevan seis, siete rounds encima y llegan bastante exhaustos con la gasolina justa. Y sobre todo, pues expuestos a que un mínimo fallo acabe la pelea. Yo creo que... Esa pierna derecha de cabezas le está ayudando mucho en esta pelea también. Además cambia muy bien los ritmos. Igual cuando hace algún low kick fuerte, la siguiente es una derecha, es capaz de leer muy bien el combate. Bueno, pues ahí continúa Cabezas, el combate que no se decanta por ninguno de los dos, sigue muy igualado como era de esperar en una final de este World Fight Tour. Este torneo en el pabellón Vistalegre, donde han llegado de ocho participantes, han llegado dos, los dos mejores del torneo, han ganado sus dos combates anteriores. Pues qué bien acaba de llegar la derecha de Sergio Cabezas. Muy bien, en esta parte del asalto, claramente Cabezas está combinando puño-pierna. Muy fuerte, acabando muy bien de low kick. La pelea ahora, en este momento, parece que está un poco más de su lado. Sí, muy fresco Sergio Cabezas. Está, bueno, parece que estuviera comenzando casi el torneo. Ahora, en este segundo asalto, parece que está cogiendo más fuerza. Y está doblegando en parte a Antonio Jesús Ponce, que ahora le vemos... Sí, está más parado. Sí, está más parado el cordobés. Aunque no parece que le haga muchísimo daño, pero donde estamos notando los efectos de su golpe es que Ponce está parado prácticamente sin sacar golpes que hace casi un minuto es señal de que su cabeza le está diciendo que algo no está viendo bien en la pelea. O sea, ahí vemos la velocidad. Tira alguna ganada, claro. Al final el peleador tiene ese instinto y tengo que sacar lo que sea para intentar dar la vuelta a la pelea. Sí, pero vemos en la velocidad de los golpes que no está siendo como en los combates anteriores. Ahora, no decimos que esto sea definitivo porque ahora puede coger ese segundo aire Antonio Jesús Ponce, pero parece que está yendo a más Sergio Cabezas y Jesús Ponce está hundiéndose físicamente. Aunque quedan tres minutos y bueno, en los combates de K1, de kickboxing o de deportes de contacto todas las cosas cambian en segundos. Sí, sí. En el desarrollo de la pelea el segundo round ha sido bastante más de cabezas que de Ponce. Vamos a ver ahora cómo Ponce es capaz de sobreponerse a eso que él siente, que la pelea la lleva perdida y que le queda solo un round para acabar, ¿no? A ver si es capaz de sacar fuerzas de flaqueza e intentar vencer. Bueno, por ahora un primer asalto muy nivelado, este segundo más claro para Sergio Cabezas y pues va a determinar todos esos tres últimos minutos físicamente a ver cómo se encuentran. A Cabeza se le ve bien. Cabeza no aflojar e intentar un poco mantener la presión para ver si logra doblegar todavía un poco más a Ponce, ¿no? Sin embargo, la cara de Ponce es más de preocupación. Ponce está cansado, sabe que el segundo asalto le ha sido adverso. Sergio Cabezas, bueno, aparentemente Sergio Cabezas sale muy bien, muy fresco, muy fino, con chispa. Ahí incluso se permite... Con floree, buen giro, se permite esa adorna. Sí, sí. El spinning back kick y bueno, y ese low kick, ese barrido con el que derriba a Antonio Jesús Ponce y que también le toca la moral. Sí, sí. Y le toca la moral y le toca el físico. Aunque parezca mentira, solo el hecho de tener que levantarse a estas alturas de la pelea con ya 10 rounds que lleva Ponce, hasta eso cansa. Efectivamente, no solo te corta el ritmo, te corta el rollo, ¿no? ¿Cómo cambia Cabeza? Está empezando con el middle kick, está haciendo que se olvide de los low kicks y otra vez esos puños para centrar la atención en la pierna. Bueno, pues Sergio Cabeza está tácticamente muy bien, pero físicamente perfecto. Como ha cambiado los low kicks, la ha hecho a una pierna, luego a la otra. Tiene un poco más la pelea de su lado. Qué buen apper. Ahora está buscando la pierna contraria. Sí, muy buen ritmo. Físicamente Sergio Cabeza se está haciendo un torneo espectacular. Y también, bueno, pues tácticamente, disciplinadamente está haciendo una pelea muy correcta, sin fallos. Tácticamente muy bien. Cuando ve que ya está levantando más la rodilla Ponce, de la pierna izquierda, está atacando a la derecha. Y Ponce también ha hecho un torneo magnífico. Lo que pasa es que Ponce se está hundiendo ahora. Al final es una pena, uno de los dos tiene que ganar y es porque uno tiene que hacer mejor que el otro, ¿no? Fíjate cómo le cuesta a Ponce llegar, adelantarse para llegar con el crochet, le cuesta. Tiene otro ritmo, Cabeza. Tiene otro ritmo, tiene el ritmo de la victoria ahí, del saber que lo tiene cerca. Y Ponce sabe que le queda un mundo si quiere levantar la pelea. Entonces, eso mentalmente es muy difícil de superar. Bueno, pues ahí vemos como Ponce es el aspecto físico, el que le está traicionando en los últimos asaltos. Sabemos que era fundamental en este tipo de torneos el aspecto físico. Y ahí Cabeza está mejor y es lo que le puede dar la victoria. No sabemos, queda todavía 45 segundos. No sabemos qué pasará, pero desde luego Cabeza está siendo algo mejor que Ponce. Luego son los jueces los que tienen que refrendar lo que nosotros decimos, que es nuestra opinión y que son los jueces los que mandan. Esta pelea realmente está bastante clara. Está haciendo un final de asalto perfecto. Ponce ha hecho un torneo magnífico, se le ve más fatigado. Tiene otro ritmo, Cabeza tiene la pelea más en sus combinaciones. Cuatro o cinco golpes, cambia una pierna, va a la otra. Sí, ya la verdad que el combate está a punto de finalizar. Sergio Cabeza... Otra combinación de tres golpes. Sí, sí. Mira cómo termina uno y otro, sí. Muy bien. Súper combate para la final. Todos orgullosos de lo que han hecho y creemos que Cabeza es un digno vencedor. Bueno, a ver si... Pensamos, pensamos. Sí, sí, a ver si los jueces así lo confirman. Desde luego, creemos que sí, que ha ganado Cabeza, principalmente en el aspecto físico-táctico. Ha estado muy bien y ha terminado mejor, con mucho ritmo, trabajando en el aspecto ofensivo. Y Ponce ha ido diluyendo el hombre. ¿Qué se le puede pedir al cordobés? ¿Qué se le puede pedir? Sí, sí, Ponce ha hecho un súper torneo. Este torneo también lo coloca un poco en la cima de este peso y es un peleador con 24 años que tiene un futuro por delante muy brillante. Y Sergio, pues hoy se doctora, ¿no? Un poco en los 63 kilos, es ahora mismo el número uno. Era favorito para muchos, ¿verdad? Para muchos, sí. En los torneos es difícil indicar un favorito, sobre todo porque la suerte juega también su papel. Pero lógicamente era uno de los peleadores con más... Bueno, vamos a ver si no nos sorprende ni hay un asalto extra, ¿qué podría ser? Sí, todo puede pasar. Y ya solo queda uno, un vencedor. Primer campeón de vuelo. ¡Sergio! Sergio Cabezas. ¿Qué está Sergio? Justo, para qué vamos a decir otra cosa. Justo, Sergio Cabezas, el vencedor. Muy buen torneo de Antonio Jesús Ponce, por supuesto. Pero el cordobés ha terminado algo más mermado. Es una pena, siempre hay un dicho que dice que para que haya un gran combate tiene que haber dos sobre el ring y uno tiene que ganar, ¿no? Han hecho un gran torneo los dos. Y Cabezas, digno vencedor y Ponce, digno finalista. Bueno, pues ahí está Antonio Jesús Ponce, con la amargura de la derrota. Ha tenido cerca la victoria, pero solo puede haber un ganador, claro, si no hay más remedio. Bueno, pero habrá revancha, ¿no? Seguro los volveremos a ver otra vez sobre el ring y seguro que volverán a pelear juntos. Porque ahora son referencia ahí. Bueno, el Pablo Sánchez que le va a entregar el premio, nos deja un momentito. Y la victoria para Sergio Cabezas. El campeón World Fight Tour. Bueno, pues un orgullo ganar este primer torneo, el World Fight Tour. También ese premio económico que también es importante, por supuesto, para estos luchadores que les gustaría dedicarse a combatir, a hacer su oficio, su deporte, ¿no? Y no tener que alternarlo con otras profesiones. Pero claro, en España desde luego no es tan fácil. Hay que dar los pasos, hay que dar los pasos para que sean realmente profesionales y desde World Fight Tour intentaremos que eso sea así. De todas formas, una magnífica influencia de público y un espectáculo yo creo que bien apreciado por todo el mundo. Desde luego que sí, ya estamos en los finales, ya, bueno, pues algunos aficionados ya han abandonado la sala. Y bueno, pues ganador Sergio Cabezas en un espectáculo magnífico el que hemos vivido en estas semifinales y finales del torneo World Fight Tour. Pablo, un éxito. Pues la verdad es que sí, muy contentos y esperamos volveros a tener en el próximo World Fight Tour. Sí, señor, que sea cuanto antes porque nos lo hemos pasado muy bien. Hemos visto que tenemos unos luchadores enormes en España, hay un nivel magnífico. Y lo mejor, que no solo en 63,5, también en otros pesos. Sí, habrá World Fight Tour en otros pesos seguro y os mantendremos puntualmente informados. Pues muchas gracias Pablo y nosotros seguimos aquí con el K1 en marca en la próxima ocasión. Muchas gracias, hasta la próxima amigos. Gracias.